Quiero agradecerles una vez más a todos ustedes, voy a dar paso al Ministro del Agro y la Producción para comenzar con los temas y con el desarrollo que vamos a tener en esta mesa. Quiero agradecerle a Hugo Escalada, a nuestro nuevo integrante de la Mesa Forestal de la provincia, al Ingeniero Juan Gauto, ya lo conocemos, nuestro amigo Juan, al Ministro de Hacienda de la provincia, el contador Zafrán, por acompañarnos en esta reunión. Estamos los actores necesarios para llevar adelante las políticas públicas, para ayudar, para acompañar, para gestionar en cada uno de los planteos que podamos tener con ustedes. Quiero agradecer también a los medios de comunicación que tienen la posibilidad de compartir con nosotros esta reunión que es muy importante.